Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Un saludo a todos nuestros amigos que hoy están aquí junto a nosotros en KL Un programa que tenemos este día bastante misterioso, muchas cosas están ocurriendo que son realmente intrigantes Si, así que quédense muy atentos a las noticias, ya que tenemos un programa bien especial el día de hoy Te invitamos a que te suscribas al canal, recuerda presionar la campanita para estar al día con todas las noticias Síganos también en nuestros canales KL te lo dice y KL Music Además también pueden visitarnos en nuestra página web klmagazine.com Así es, recuerda que es muy importante que te unas al canal, que te hagas miembro para que apoyes nuestro trabajo que es totalmente independiente ¿Qué está pasando en nuestro planeta? Para algunos son señales, para otros coincidencias, para algunos también una especie de espiral en el mar negro Sí, además del perremo que nuevamente vuelve a aparecer, así que quédense ahí atentos a las noticias para que estén al tanto Ya que durante este año ha estado apareciendo en distintos países y siempre hay actividad sísmica importante en todos los lugares que aparece Eso es verdad, lugar que aparece el perremo empieza a moverse el piso Ya lo saben muy bien en Puerto Rico cuando apareció en ese tiempo allá y desde ahí no ha parado de moverse el sector Así que vamos a seguir con estas informaciones y otras para que estés muy pendiente de nuestro canal Vamos ahora con la información Comenzamos con los volcanes Alta actividad en el volcán Pacaya en Guatemala Como acá muestra la página, el CIVUMEP y CONRED mantienen un monitoreo constante en el sector Debido a que ha arrojado material volcánico a cientos de metros del cráter Varios usuarios de redes sociales reportaron imágenes de esta actividad en el volcán Pacaya El vocero del Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Explicó que debido a las lluvias de las últimas horas el cielo ha quedado despejado Y debido a esto se ha permitido apreciar mejor la actividad del coloso Aclaró también que no existe peligro ya que el volcán está dentro de su actividad normal de desgasificación Sin embargo en el último boletín informativo la institución no descartó que pueda darse un incremento en la actividad Así que mucho ojo ahí Claro hacen un llamado a la calma pero a su vez dicen que puede incrementarse esto En cuanto a la fase que se encuentra el volcán Esta incluye lanzamiento de material volcánico a 200 o 300 metros sobre el cráter Es una de las características normales de acuerdo a lo que han informado las autoridades Sin embargo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó Que el volcán Pacaya está presentando explosiones fuertes acompañadas de retumbos Pero que no se ha registrado actividad sísmica Hay un poco de contradicción ahí en las declaraciones de ambas instituciones También la Conred informó que están monitoreando el volcán Pacaya Debido a los flujos de lava que se han estado observando en las últimas noches La Conred también señaló que hasta el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones Y además que no se ha podido terminar aún esta actividad como un inicio de una fase eructiva Y por el momento el insíbume ha indicado que mantiene la actividad observada en días anteriores Pero están a la espera de información actualizada de los análisis Continuando con los volcanes Imagen asombrosa de la calavera catrina captada en el Popocatépetl Es una imagen muy singular del volcán Popocatépetl Que se ha estado viralizando durante estos últimos días Luego de que una joven en Twitter compartió esta imagen en sus redes sociales Y mencionó que toda su familia veía una catrina con sombrero en la fumarola del volcán ¿Ustedes ven a Catrina? ¿Ven algo similar? ¿O es solamente coincidencia? ¿Qué nos dicen? Nuestros amigos en el chat en vivo o los que nos están viendo en diferido Pueden dejar su opinión en la caja de comentarios La imagen que se volvió viral Muchas personas están viendo esta situación Que se dio el día 7 de octubre La publicación generó muchos comentarios en la red social Algunos estaban de acuerdo en que era una catrina Algunos pensaron que podía ser una imagen editada Y algunos lo tomaron como un signo de mal augurio Los medios publicaban una gigantesca calavera Salió de las entrañas del volcán Popocatépetl La catrina es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana En la celebración del Día de los Muertos Bueno, ya falta muy poco para esa celebración Así que también están relacionando esta fumarola con ese Día de los Muertos Hasta el día de hoy, 9 de octubre Se han identificado 143 exhalaciones Y 222 minutos de tremor en el Popocatépetl Durante la noche y el día de hoy Por la mañana se observaron en el volcán Emisiones de vapor, agua, gas, ceniza Que se dirige hacia el oeste Recordamos que el semáforo de alerta volcánica Se mantiene en amarillo fase 2 También se recuerda que el Centro Nacional de Prevención de Desastres Cenapred Recomienda a la población Mantenerse en un radio de 12 kilómetros del cráter No intentar escalar la cima Así que estas son las imágenes ¿Qué te parece esta información? ¿La situación que se está viviendo en México? ¿Será una señal de mal augurio? ¿O simplemente una coincidencia que apareciera Catrina? Pasando a otra información El huracán Delta se está acercando a Estados Unidos, a Luisiana Hay evacuaciones como ustedes ven acá en el Twitter Luisiana por acercamiento del huracán Delta Las personas entonces empiezan a evacuar la zona Huracán Delta que está con vientos máximos sostenidos De 120 millas por hora Corresponde a categoría 3 según lo que indican estos medios Piensan que va a debilitarse a medida que empieza a tocar tierra Ya se están sintiendo los estragos en el sector Además de los vientos El huracán trae también una oleada de agua de mar Que podría ser potencialmente mortal Y eso podría afectar a las comunidades Tierra adentro incluso A medida que la tormenta avanza hacia el norte Algunas áreas de Luisiana podrían recibir 30 centímetros de lluvia El huracán amenaza la misma región que fue devastada por el huracán Laura Hace solamente 6 semanas La recuperación de esa tormenta de categoría 4 Probablemente se retrasará aún más con el paso de Delta La Guardia Nacional de Estados Unidos ha sido movilizada Mientras la población de la costa de Luisiana Abandona sus hogares durante este día viernes Ya que se está acercando rápidamente este huracán No sé si tendremos una casa cuando volvamos Dicen algunos habitantes de Luisiana Abandonando sus hogares para ir a los refugios Se espera que el centro de Delta tocará tierra en las costas del suroeste de Luisiana Dentro de las próximas horas Luego se desplazará hacia el centro y noreste del estado Entre las noches de este viernes y el sábado por la mañana Se prevé que luego el sistema se mueva hacia el norte de Mississippi Y el valle de Tennessee La población movilizándose Saliendo de la zona como vemos acá en la imagen Hay aviso de marejadas ciclónicas desde Hyde Island en Texas Hasta la desembocadura del río Pearl Incluyendo Calcasio Lake, Vermilion Bay y Lake Worm Delta está registrando vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora En este minuto es categoría 3 El nivel que tiene este huracán Significa que podría causar daños importantes en el sector Hablan bastantes inundaciones Según el centro de huracanes En el sector de la costa del Golfo de México Con inundaciones de hasta 11 pies, 3 metros La otra preocupación que existe Son los lugares, las ramas Algunos techos que quedan tirados Que podrían actuar como misiles Con estas tormentas Por lo mismo el gobernador está preocupado por esta situación Recordamos que Delta es la tormenta número 26 De la temporada de huracanes atlánticos Inusualmente se encuentran muy activas Aquí lo vemos en este minuto en que estamos grabando para ustedes Esta transmisión Se encuentra ya tocando tierra En estas zonas Así que a prepararse las personas A tener mucho cuidado A alejarse de las costas Ya que podría ser peligroso Esperamos que se vaya degradando Pero este es su paso Luisiana, Mississippi, Alabama Así con información de estos huracanes Estaba en categoría 3 Acaba de debilitar Como vieron ustedes en la imagen A categoría 2 En este minuto Delta Por otra parte El tifón Chang Hong Ya es tormenta tropical De igual manera Hay advertencia extrema Por el huracán Delta Que continúa intensificándose Según este satélite Que está mostrando las imágenes De este huracán Pasando a otra información Extraño espiral Que aparece frente a las costas del Mar Negro Realmente increíble la imagen Se ve bastante interesante Al parecer se trata de un raro fenómeno Si este fenómeno se formó en Abjasia En la costa oriental del Mar Negro Según los testigos presenciales El agua comenzaría a girar Como una espiral gigantesca Los expertos han mencionado Que este remolino Muy probablemente se deformó Debido a la colisión de masas de agua De diferentes características Como por ejemplo Salinidad, temperatura, etc. Aquí estamos viendo las imágenes De este particular fenómeno De este fenómeno En el Mar Negro Cada día este 2020 Nos acompañan nuevos fenómenos Bastante extraños Que están apareciendo A lo largo del planeta Ya sea en el cielo Bajo la tierra O en el mar Por otra parte Vuelve a aparecer El temido pez remo El famoso pez de los terremotos En el cual muchas veces Te hemos informado de él Donde aparece Han habido sismos Bastante importantes Superando los 6 grados Hasta el momento Este 2020 Donde apareció No ha fallado En ninguno Ahora aparece En China Como estamos observando En la imagen Lo tienen En un barco pesquero Sin embargo Las personas Que lo atraparon Al parecer Lo habrán tenido En alguna red No hay mayor información De ellos Debemos estar atentos A lo que ocurra En estos días En lo que es China En cuanto a la sismicidad Es muy probable Que dentro De este mes Tengamos un sismo Importante En esas zonas Ahí lo tienen En ese barco Las personas Que lo tomaron Se ven bastante divertidos Con el pez Recordamos Que el pez remo Es famoso Por sus antenitas Que logra detectar Las vibraciones Y por lo mismo Cuando llega a zonas Costeras A la playa Le cuesta nadar Porque no es Un buen nadador Tiende a ahogarse En esas zonas A quedar varado Y muchas veces Es atrapado En esta ocasión Lo tienen En este barco pesquero Ha salido En la zona Esperamos A ver Que va a pasar Dentro de estos Próximos días Con este famoso Pez De los terremotos Agradecemos La participación De todos ustedes En nuestro programa Estuvimos entregando Las noticias Lo que está pasando En nuestro planeta Lo que la televisión No te cuenta Acá en KL Siempre Te lo estamos diciendo Ya vamos llegando Al final de nuestro programa Agradecemos la compañía De todos ustedes Enviamos un saludo Muy especial A los miembros A los suscriptores Y a todos quienes Vieron este video Muchas gracias Por la compañía Un abrazo muy grande Para todos ustedes Y nos vemos En un próximo programa Visítanos En nuestros sitios Que te hemos nombrado Tanto en Facebook Los otros canales Es muy importante Que nos sigas En todos ellos Si también Pueden seguirnos En Instagram En Twitter Y en nuestras páginas De Facebook Búsquenos Como KL Videos O como KL Magazine En Facebook También estamos así Si también subimos En Facebook Una fotografía Bastante bonita Ahí acá Nos tomó una fotografía Estamos ya Prasticando lo que es La astrofotografía Si así que Síganos En nuestras redes sociales Y ahí podrán ver Las fotografías nocturnas Que hemos estado tomando Durante los últimos días Sí Las vamos a ir mostrando También en diferentes canales Como KL Music Con la música de rebajación Que estamos agregando A cada información Que te damos También en el canal De Acane Así es Así que los esperamos Ahí en esos Otros canales Y redes sociales También Así que nos vemos Hasta pronto